Música Las organizaciones miembros de la Red de Organizaciones Ambientalistas del Paraguay Estamos firmes con el acuerdo Porque haya acceso a la información, OPADES solicita Escazú Ahora La Asociación Paraguaya de Ambientalistas quiere Escazú Ahora La Organización Naturaleza para la Vida solicita Escazú Ahora Green Tour exige Escazú Ahora En representación de la Asociación Eco Pantanal exigimos Escazú Ya Oyo Ayú, Asociación ONG de Paraguay quiere Escazú Ahora Cusini quiere Escazú Ahora Sobrevivencia, amigos de la tierra Paraguay, está convencida de que la democracia y la justicia socioambiental son esenciales Escazú Ya La Motocodie quiere Escazú Ahora Paraguay Orgánico quiere Escazú Ahora WWF solicita Escazú Ahora CUAPI quiere Escazú Ahora El Instituto de Derecho y Economía Ambiental IDEA quiere Escazú Ahora Odeuti quiere Escazú Ahora FIDE Paraguay solicita Escazú Ahora Procosara quiere Escazú Ahora Gente, Ambiente y Territorio Hogar quiere Escazú Ahora La Asociación de Ingenieros Ambientales de la UNA solicita Escazú Ahora Un grupo subnú y queremos Escazú Ahora En representación de la Asociación de Defensores del Chaco Pobre exigimos la ratificación del Acuerdo Escazú Que revivan los pueblos indígenas decimos Escazú Ahora Jurá Paraguay vota por Escazú La Red Paraguay de Conservación en Tierras Privadas quiere Escazú Ya La Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental quiere Escazú Ahora Pauna y Vida exige Escazú Ya Desde IBA Paraguay solicitamos la ratificación del Acuerdo Escazú La Red Rural quiere Escazú Ahora Alter Vida quiere Escazú Ahora Para garantizar la democracia ambiental, el Club de Observadores de la Naturaleza exige la ratificación del Acuerdo Escazú Escazú Ahora La Red Rural quiere Escazú